El Centro de Operaciones de Emergencia a nivel nacional aprobó los requerimientos para los vuelos comerciales, tanto domésticos como internacionales. Para el reinicio de las operaciones aéreas deben cumplir un protocolo. Sí, de acuerdo a lo que ha aprobado o ha resuelto el COE nacional, desde el primero de junio se reanudarían los vuelos domésticos y por lo tanto nosotros ya tendríamos nuestro primer vuelo el primero de junio. Por lo tanto, estamos también preparados con todos los protocolos de seguridad que se han manejado desde la aerolínea y también desde la DAC para poderlos cumplir y por lo tanto nosotros estamos preparados. Dentro de los lineamientos se ha habilitado solo el 30% de frecuencias que estaban habitualmente autorizadas, es decir, de las 12 destinadas para la ruta Quito-Loha-Quito solo estarán habilitadas 4. Y entonces ahora lo que vamos a hacer son 4 a la semana, entonces las haríamos el día lunes, el día miércoles y el día viernes en la mañana y en la tarde, el día lunes y el día miércoles solo en la mañana, eso mientras se cambian las resoluciones del COE nacional. En cuanto a la capacidad de la aeronave no existe restricción y en este caso la única empresa que da el servicio de transporte aéreo Aloha trabajará con la capacidad completa y cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Entonces podríamos llevar la capacidad total de nuestro avión que son 129 pasajeros por cada vuelo, tiene que ir solo el pasajero con su cédula y con su ticket para poder entrar al aeropuerto, o sea ya no puede entrar nadie más que el pasajero al aeropuerto. Estamos pidiéndoles que vayan con dos horas de anticipación para poder cumplir los protocolos, los pasajeros tienen que también tomar sus medidas, no se pueden embarcar a pasajeros sin su mascarilla correspondiente. En caso de que un pasajero requiera asistencia se permitirá el ingreso de un acompañante, los pasajeros deberán acatar todas las normas de bioseguridad como distanciamiento, utilización de alcohol del 70% y lavado de manos. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Alexandra Zarango Plus Noticias.